Aguas de Valencia Aguas de Valencia es una empresa que gestiona el ciclo integral del agua. Tiene su núcleo fundamental en la provincia de Valencia, trabaja en 11 comunidades autónomas y en varios países de Latinoamérica, África y Asia. La innovación es crítica en nuestra empresa y consideramos que es un pilar fundamental para trabajar de una forma eficiente. Apostamos por la telelectura y lo que queremos es mejorar el funcionamiento para que sea todavía más ágil y pueda reportar más beneficios a nuestros clientes. En el grupo Aguas de Valencia gestionamos 1.100.000 contadores con un parque de telelectura superior a los 600.000 en estos momentos. Las comunicaciones son fundamentales. Con estas tecnologías podemos leer los contadores 24 veces al día. Hasta la fecha, cada tecnología de telelectura es una tecnología propietaria que requiere instalar nuestra propia infraestructura. El reto fundamental es disponer de alguna tecnología de comunicaciones que nos facilite el implantar estas soluciones de telelectura sin necesidad de instalar nuestra propia infraestructura de comunicaciones. Conocimos que Vodafone estaba planteando trabajar con la tecnología Narrowband IoT. Encajó perfectamente en nuestro esquema de trabajo y de ahí surgió el planteamiento de hacer un piloto para definir el ámbito de actuación de cara al futuro. A la hora de plantear la prueba piloto, lo más importante es determinar las ubicaciones donde entendemos que la señal es más complicado que salga al exterior. Cuartos de contadores en sótanos donde la cobertura es muy baja o nula. Arquetas con el contador en profundidad y hornacinas con tapas metálicas que impiden que la señal salga al exterior. En Moncada conseguimos encontrar ubicaciones con toda esta problemática y por eso decidimos hacer la prueba piloto en este escenario. Los resultados hasta la fecha han sido muy positivos porque en todas las ubicaciones que hemos probado se ha conseguido que la señal llegue a destino sin ningún problema. Narrowband IoT, en caso de convertirse en un estándar, nos permitiría confiar las comunicaciones a una operadora que nos garantizaría la calidad y la seguridad de los datos, los propios fabricantes integrarán la solución tecnológica en sus propios contadores. La vida útil de un contador está alrededor de 10 años y esta tecnología está planteando una duración de las baterías de alrededor de 10 años. Narrowband IoT nos permitirá hacer despliegues masivos de una forma muy simple y extenderlo a abastecimientos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De acuerdo a nivel inicial,